Hay un compañero nuestro que siempre ha tenido una vida profesional paralela a la de un servidor, pero no he tenido contacto cercano a él, pues ya se rindió. Gabriel Hernández, que toda una vida dedicada al radio, haciendo triunfar a la noventa y siete siete y la Z, salvajemente grupera. Bueno, exagero un poquito porque así es el reclame. Así lo anuncian. Sí. Y obtuvo siempre éxitos muy apreciables Gabriel Hernández. Gabriel Hernández, se va, se va de su trabajo por la edad, por el cansancio, por X o Z, vaya usted a saber. Entonces queremos darle una emotiva despedida en este programa. Gabriel Hernández. Tiene una anécdota muy curiosa. Él es como yo, prieto y feo. Entonces empezaron a decirle el aguacate y pues resulta insultante, ¿no? No es muy agradable que diga. Pero ¿sabes de dónde nace la denominación? Bueno, resulta que cuando en sus principios un cantante empezó a ser famoso y le daba sus discos para que se los transmitiera y efectivamente alcanzó un éxito muy grande. Y un día, en agradecimiento, se le ocurrió llevarle una caja de aguacates, enterita, una reja que nosotros llamamos. Y ahí se la dejó. Los demás compañeros, al darse cuenta del obsequio, empezaron a cargarle la mano. Un aguacate. Y de ahí viene. Pues sí, sí puede resultar una ofensa, pero qué sabroso es. ¡Ah, hombre! Es este, mantequilla natural. Y no hay mejor alimento para la gente que tiene algunas deficiencias que el aguacate. Sí. Nada más que tienen el problema de que cuando está duro es incomible. ¿Y para qué lo quieres comer duro? No, pues tienes que esperar. Entonces, están todos duros y de repente, un buen día ya todos son comestibles. Si no te los comes rápido, se echan a perder, empiezan a mancharse. Hace mucho que no estoy en la cocina de mi casa. Le nace una cosa así de madurez excesiva que sabe feo. ¿No te acuerdas que los que vieron una oportunidad de popularizar el aguacate fabricaron y envasaron guacamole? Y creo que todo está a la venta, ¿no? Sí. Sí, es muy famoso. En California venden guacamole embotellado, en latas. Y, por cierto, en la remota antigüedad, en Michoacán, se comía el aguacate con cáscara. Porque la cáscara era buena para combatir las lombrices. Y era delgadita y sabía muy bien. Es que no es cualquier tipo de aguacate. ¿Cómo iba a saber bien con cáscara? Sí, sabía bien. ¿Sabe bien? ¿Era delgadito? Sí. ¿No lo has probado? Yo fui víctima de eso. Sé que no sabe bien. El aguacate sabe sabroso en su carnita. No, pero... Ese aguacate criollo pequeñito, que tiene más hueso que pulpa, ese con una tortilla caliente, bien lavado, una tortilla caliente, y todo embarrado en la tortilla, excepto el hueso, y un poquito de sal, es riquísimo. Yo creo que no sabe bien. Sabe amargo, ácido. No es cierto que sabe del todo bien. No, no, no. No es una delicia dulce. No, no. Pero tiene sabor. Sí, por eso nos llama la atención. Los brasileños se lo comen con azúcar. Ah. Le echan azúcar y como su huevo... Esa sí es una aberración. Pues a ellos les parece que nosotros le echamos sal, y se quedan viéndonos sorprendidos. En Tocumbo, Michoacán, se hacen paletas de aguacate, y son sabrosísimas. Pero en Tocumbo están locos. Están tan locos que han invadido todo el país con las michoacanas. Pero en Brasil, lo que ellos comen por aguacate no es la pagua, que es mucho más dulce que el aguacate de nosotros. También aguacate. Es totalmente diferente. Se llama palta en Sudamérica. Palta, pero no es lo mismo que la aguacate. No es lo mismo que pagua. No, no. Palta es el término del aguacate. El aguacate. Sabe feo. Pero si uno la prepara de otras formas, combina. Un mus de aguacate. ¡Wow! Con salmón. Ya ni me preguntaron quién fue el que llevó la caja al regno de aguacate. ¿Quién fue? El autor de Amor Secreto y... Secreto de Amor. Ándale esa. Sebastián. Ah, mira, Sebastián. ¿De su huerta? Joan Sebastián. Joan Sebastián. Joan Sebastián. De su rancho. Empezó a tener éxito. ¿Cuál es su nombre? Aquí lo impulsó... Gabriel Hernández. Don Gabriel Hernández. Suena resabroso. Teníamos un compañero al que le decíamos el plátano. Y se enojaba. ¿Cómo no? Y otro era el ratón. No, está peor. Y yo se los decía al aire y se enojaban conmigo. Pues yo era el molote. No, pues sí, también. Estaba de emigrante. Muy cariñoso. Sumo. Sí. La entrega de la reja de aguacate, yo creo que puso en peligro una tradición muy periodística, que es la del chayote. Cambiar chayotes por aguacates, que está terrible, ¿no? Le nombrábamos de otra manera en radio. La... Esa, esa. Payola. La perra te deja lo que se esfuerce, hombre, mentalmente. El libro. No, ya te lo dije, pero... No, yo, no, yo. Escucho. Ahora, no digo, no digo. Ah, el método Méndez. Ayúdalo. Que permite enseñar cualquier cosa a cualquier persona. A ver, es... Pa... Pa... Pa' allí. Pa' allí. Pa' llorar. Pa' llorar. Pa' llorar. Pa' llorar. Empezó en Estados Unidos. Acuérdense que ellos hacían el hit parade y los disc yokeys tenían una preponderancia muy especial en el mundo de la música, porque en Estados Unidos colocar un numerazo... Uy, sí. Era una... Significaba venta de millones de discos. Entonces, ahí empezaron a convencer a los disc yokeys, a los locutores, pues, de que insistieran con un número determinado y luego otro y luego... Y así se hizo costumbre y muchos se enriquecieron en esa... Y la terminación hola viene de rocola. ¿Por qué? Ah, sí. Era... La rocola era donde se oían los éxitos, pero en lugar de oírse en una rocola, era con dinero. Por eso teníamos peyola, payola. Pay. Pero pay es de pago. Por eso. Eso estamos descubriendo. Sí, es una derivación a la mexicana.